Y tomé las riendas del club sin tener mucho conocimiento del plantel Linae y empezamos a conformar un plantel competitivo con jugadores muy profesionales, con jugadores con mucha entrega y de muy buen nivel. Entonces eso hace que nosotros hayamos tenido una buena campaña. Yo me sorprendí con ese apodo porque siempre lo bueno es que lo pone la afición, lo pone la gente, no es que uno le quiera poner un título y no por un título vas a ser mejor o peor, pero sí hay un reconocimiento de que entrábamos con una ambición ofensiva que teníamos la posibilidad siempre de estar en el arco contrario y la gente quiere eso, quiere ir a ver equipos que lleguen al arco contrario, ver trabajar al arquero contrario, decir que haya jugadores de buen nivel y teníamos jugadores de muy buen nivel, vino Marteloto, estaba Bahía, el Abuelo Cruz, Barrera, Flores, Manso, Hermosillo, Negrete, Alejandro Isi. Sí, creo que había jugadores que se fueron compenetrando de la idea. Eso fue muy lindo, fue muy lindo porque fue un partido jugado en serio, jugado con la mayor de las responsabilidades por la afición, el estadio estaba lleno, estaba Hugo Sánchez, un equipo de primer nivel y nosotros le jugamos de igual a igual. Y me acuerdo que Tabárez hizo un partidazo marcando a Hugo Sánchez y el resto jugó pero aplicadísimo como si fuera una final de un campeonato y sí se ganó y se ganó bien, se ganó 12 a 0. Me fui a conocer el estadio nuevo y la verdad que digo, qué premio para la afición, qué gran estadio a nivel mundial porque sí tiene todas las comodidades, lo observé completo, fui al lugar de calentamiento, a los camarines, a los vestidores, estuve en el comedor, estuve en la cancha, un pasto espectacular. Es decir, es realmente un estadio a nivel mundial.